Mejor Gestión de Recursos Humanos ACITURRI En una década, la burgalesa ACITURRI, que es un referente internacional en el desarrollo y fabricación de componentes aeronáuticos, con una facturación superior a los 300 millones, ha pasado de tener 250 a 1.500 trabajadores por su crecimiento orgánico y por la compra de empresas de la competencia. Para implantar la misma cultura empresarial entre todos sus empleados, distribuidos en sus instalaciones de Miranda de Ebro, Boecillo, Álava, Madrid, Asturias, Sevilla y Oporto, esta empresa familiar ha desarrollado una estrategia de gestión de recursos humanos dividida en varias etapas a lo largo de estos años. Entre otras medidas, ACITURRI ha puesto en marcha la Escuela de Dirección y Gestión, que fue reconocida por la Red de Directores de Recursos Humanos como la mejor práctica en la gestión de personas. El sistema de evaluación del desempeño, para analizar de forma integral la contribución individual anual. El programa escuchado, para analizar las opiniones de los empleados. El plan 3D, para aportar valor a los trabajadores y aumentar su motivación y eficiencia. La gestión de la diversidad, para afrontar el crecimiento de la compañía de forma sostenible e integradora. Y la Escuela de Dirección y Gestión 2.0. Para el periodo 2018-2022, la compañía ha diseñado una estrategia de recursos humanos con 5 grandes objetivos para ser una de las mejores empresas para trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!